Y listo los que no pude invitar fue por yo no se Ranked yo creo que mas tardito me he hecho unas ranked Pero es que hace rato no juego To the good old days No se que ay yo no se que estao Yiii Ole! Hasta mañana! Clean! Uh! Uh! Ah que maldito tangamin Me faltaba medio segundito para Ah que chet Ay los mato a los dos! Uy que bueno! Ah no 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 mato a los dos Uh! Si mato a los dos Oye! Hasta mañana! Hasta mañana! Hasta mañana! Hasta mañana! Me voy de aquí! Ok! 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 Dice la oportunidad de mi play! La oportunidad de mi play! Oh! 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 Me dicen! Gripex! 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 Jajaja! Soy Pinkwart! Soy Gripex! Quien mas quieren que sea! Yo soy la copia de todos los famosos! Maldita sea! La vil! 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 Vilco! Ay! Pero déjeme! Pero gracias por hacerme el KS! Todavía ahora yo me quedo con el... Uy! No me quedé con el cosito! The plays! The play! The marra fucking play! Uh! Todo un loquillo ese piel pa' que vea! Ay! No se! Si se murió! Tómala! Ay! No alcance! No tenia con que seguirle el daño creo! Yeah! Falta Night Blue 3 con Rengaroke! No! No soy tan buen! Ahí la cagué! Ya no! Ya no! Tengo que hacer otra play así bien rota para poder ser Gripex! Si quiero ser Gripex tengo que hacer otra play rota! GG dos AFKs! Oh! Se rindieron tan soon! Oh! No se me iba a escapar y no iba a dar que me lo quitara Kenen! Me quitan todas mis kills! Ok! Ok! Modo asesino! Oh! No! 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 No puede ser! No! Le esquive el tornado pero no le esquive todo el resto lo otro! Dolleno! Hasta mañana Ahora si me salió ¡Woo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡That worked! ¡That worked! Jajaja Entre las de ellos si te puedes ver bien No importa Que me vean Lo pude matar No pero solamente tienen una FK La Diana fue la que se que va a FK War John Tangaman W ¡Ey! Si no compro ítems ¡No compré ítems! ¡Ya me di cuenta! ¡Vamos a ver como los hombres! Si bien, primer ítem Es que uno tiene que comenzar siempre con revolver Hextech Ahora si me pueden matar Ya me pueden matar Y en botlane se los están violando Que esta partida va a ser de esas partidas Donde yo solamente me tengo que... Tengo que divertirme nomás A ver, le puedo hacer un resto de daño Pero tengo que esquivarme la Q de ella ¡Eres mía! ¿Vamos? 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 ¡¿Vas? ¡Gané mi línea ahora! Yo debería... ¡Gankear botlane! ¡Gracias! ¡No señor! ¡No señor! ¡No es una quincita para mí ahí, easy peasy! Ahora sí, de pronto podemos cargar, de pronto. Si siguen campeando top, podemos de pronto ganar. Pobre, pobre Nasus, pero no importa, no importa que lo sigan matando a él, no importa. ¿Sabes qué dicen? La puedo matar de un... creo que la puedo matar de un... de un burst. Creo que la puedo burstar ya mismo. ¡Ay, maldito! ¡Ay, no! ¡Maldito Pink, Barce! Le iba a hacer... le iba a matar de una, pero no puedo. No puedo con este Pink, porque ahora me da Pink a mí. Para, si no, vaya a poder. ¡Oh! ¡Con Pink! ¡Con el fucking Pink lo maté! ¡Con el maldito Pink! ¡Con el hijo de fucking Pink! ¡Para que sigan jodiendo su vida! Yo no puedo hacer nada cuando tengo stream. No puedo hacerle las plays esta vida, porque... Ok, ya volvió a dar. No tenía que utilizar mi ulti, pero bueno. Ok, ya vienen esos otros hijos de perra. ¡Ay, maldita sea! Lo hice mal. Ok. FF. ¡Pero por qué! Sí, la hizo muy bien. La hizo muy bien. Ese fue muy buen leasing. No, pues, sí, con un leasing así, con razón estamos... Nos están violando de esa manera también. 0-6-3, 1-3-2, 2-7-1, 2-4-0. Aunque tenemos más... ¿Late que ellos, creo? ¿Por qué estamos perdiendo esta partida tan chichi? ¿Tres AFKs? ¡Ay! ¡Casi lo mato! ¿Ese botley nos estaba matando ustedes? ¡Qué gays! Hay tres AFKs. ¿Nos salvaron los AFKs? ¿Lo tiene Liga? Debe ser esboot, obviamente. Se me amó de que le ganaran a cada rato. Pero es la única que está, ¿no? Se le fue todo el mundo AFK. No quiero ganar esta partida con AFK. ¿No les pasa? Uno se siente como chichi. No, pa' ahí la... Esa gente se le fue todo esa AFK. ¿Será... ¿Será el karma? Porque tenían un smurf. ¿Será... Sí. 19-25. O son los únicos dos que están y no está es... Lee Sin, Reggaeton y Thresh. Si tienen lag, please. No jueguen. Thank you. ¡Cheers! ¡Wow! ¡Oiga, sí, güey! ¡Cheers! Mike Wazowski. ¡Uy! Ya tiene esta para donar y suscribir. Sí señor, no me había dado cuenta de los cheers. ¡Oh! Ya los pueden poner y todavía... No volvieron así. ¿Cómo? No me venga con sus maricadas. ¡Ay, maldita sea! No tengo la velocidad de ataque para darle a esa otra bitch. Lástima que siempre sea la misma que le hago la misma fucking play. ¡Qué fuck! ¡Ahí tienen ese ulti! ¡Para que sí! Ahora sí. Ahora sí me salió una play diferente a todas las demás. ¡Maldito Lee Sin! Lee Sin era el único bueno ahí. Pero no, se les fue. Es que se les fue una feca. Pero no. Esta no la teníamos que ganar. Esta ya la teníamos perdida. O sea, ellos también tenían puros bronces AFK. Y nosotros también. Pues en realidad sí estaba como pareja de cuentas. No dije nada. Comienza el duelo. Todo se en serio. Y no se sabe quién va a morir primero. Pero tranquilo que aún tengo tiempo que aún trabajar mueve todo tu cuerpo. El ánimo que tengo solo es para vencerme así que acércate. Y permítate anota porque no tengo problemas para que cara de eso. Yo sé que sí se va a morir primero. Y buscaré mi poder. ¡Maldito Lee Sin! No sé... No sé... Gracias.